Bueno, te voy a decir que no ha habido una buena participación, no. Parece que hay muchos problemas, porque todo tiene que ver una cosa con otra. La situación económica en la que estamos viviendo no es tan fácil. También es la situación delincuencial. Hay que reconocer que yo particularmente creo que no estamos tan bien. ¿Esto te lo refiere por la asistencia de los feligreses a la iglesia, por la delincuencia? Eso lo refiero porque se ha notado muy, la gente muy pasiva. Por ejemplo, en la misa de Navidad, que se decía la misa del gallo, fue a la misa de las 7 de la noche y no hubo una participación. Después, y también en los barrios, tuvimos que quitar una misa y la gente decía, bueno, padre, ya hay que estar tranquilo en su casa, porque hay mucha inseguridad. Yo realmente creo, se anunció un 911, pero no se percibe, lamentablemente no se percibe. Yo no veo cámaras, yo no veo más acciones. Trajeron tres, dos camionetas y parece que ni gasolina tienen. O sea, yo creo que es una situación de que debiera, la ciudad de La Vega necesita más seguridad y necesita sobre todo, porque es un pueblo sano, es un pueblo que ya a las 9 de la noche la gente está en su casa, pero el que sale tiene que sentirse bien, aunque sea en la iglesia. Y yo no puedo hablar solamente por mí, porque aquí, gracias a Dios, tenemos seguridad alrededor de la iglesia. Pero para llegar a la iglesia, la gente tiene que pasar por barrios, tiene que pasar por situaciones un poco de inseguridad. Y la iglesia tiene que atender precisamente a aquellos que están inseguros. Nosotros estamos en los barrios, en San Martín, en Villa Francisca, en San Miguel, en Villarreal. Esa es la realidad. Entonces, si no tenemos un pueblo que se sienta de verdad, la seguridad creo que es un problema número uno. ¿Alguno de los feligreses le ha participado a usted con relación a si le ha atracado, le ha pasado algo en el trancurso? Oh, pero claro. Cada rato se me aparece una vieja que me dice, padre, no pude llegar a la iglesia, porque mire, eso da vagrima. Precisamente por eso, porque... ¿De qué yo hablo? De lo que me dice la gente. Yo no me puedo inventar, ni puedo hablar de mí, porque yo, gracias a Dios, vivo más o menos con una seguridad que no disfruta una gente común. Pero eso no es lo que yo quiero. Lo que yo tengo para mí, yo quiero para todos, para todos. Y realmente hay una inseguridad. Que, dicho sea de paso, aquí tengo que poner un paréntesis. Y parece que se puede, porque el parque, por ejemplo, ha sido muestra de que hay seguridad. Ahí no ha habido... Desde que venga una gente tomando licor, le dice, venga, que usted no puede estar aquí. Entonces, lo que significa que se puede, que se puede lograr la... Porque si en un lugar público donde viene todo, que nadie le está cobrando, se logra cierta seguridad. ¿Por qué? Porque hay voluntad. El problema es la voluntad. Eso yo creo que eso debe ser un signo. Porque, gracias a Dios, y yo estoy aquí cerca, por lo menos nosotros, los de la iglesia, los que estamos un poquito más perjudicados, pues no nos sentimos inseguros por la situación del parque. Entonces, lo que significa, que el pueblo vegano es un pueblo bueno y que si hay voluntad, se puede, se puede. Pero hay que aunar esfuerzo. Hay que aunar esfuerzo. Y ojalá que se vea esto, lo de la Navidad Mágica, como un signo de que sí, se puede vivir en armonía, alegrarse, sin tener que llegar a la inseguridad. Como usted manifestó, que hay personas que le han dicho, siempre le dicen las cosas. ¿Qué le ha parecido a usted el parque de la Navidad? Bueno, a mí me ha parecido, como yo dije anterior, un lugar de verdad donde se puede integrar a las personas. Es verdad que muchos pueden criticar, que hay mucha, es una inversión, pero una inversión para los sencillos. Ahí en el parque, eso no es para ricos, eso no es para pobres, eso es para todo el mundo. Y todo el mundo disfruta. Todo el mundo disfruta. O sea, disfruta el rico, disfruta el pobre, el creyente, el no creyente. Disfruta el niño, el mayor. Y esos son los elementos que hay que aplaudir. Es verdad que puede ser que haya una inversión, pero esa inversión es lo mismo. Si queremos seguridad, hay que invertir. Eso no es simplemente con un acto. Eso no es simplemente con, hay que invertir. Y ese es, y lo que se invierte en la gente, es la mejor inversión que hay que hacer, que se hace. En que de verdad vivamos en paz, en seguridad, y que podamos vivir. Es que Dios ha creado este mundo para que todos vivamos bien. Yo creo absolutamente en eso. De que este, que hay, hay dinero, mira, para todo. Para seguridad, para empleomanía. Hay dinero para que los jóvenes puedan estudiar, que puedan trabajar. Pero ¿qué es lo que falta? Voluntad. Y deseo de que las personas, aquí quiero decirle que nuestros empresarios veganos inviertan en la vega, inviertan en su pueblo. Yo creo que hace mucha falta. También, padre, ¿qué le pareció? Se hizo un acto grandioso con varios funcionarios de alto nivel para lanzar el 911 en la vega. ¿Qué le pareció a usted? Muy tímido. Y muy pobre. Porque no creo que hay una voluntad. No creo que hay una unanimidad. Yo estuve presente en el acto de lanzamiento, pero en el mismo acto de lanzamiento, te voy a decir con toda sinceridad y transparencia, para lanzar el 911, primero hay que hacer un encuentro aquí. Y no de prensa, sino de ver cómo nos unimos, nos unimos, que haya más un proyecto, una visión, algo mancomunado, que se note el síndico, el gobernador, el senador, el empresariado, que se note que realmente, porque, como dije antes, eso no es solamente la bulla por la calle con cuatro camionetas, sino también que haya como todo un, algo íntegro, que se note realmente. Y a mí me pareció muy pobre.